Estos jóvenes científicos de la Universidad Pablo de Olavide... ...han dado con la solución a un importante problema ambiental... ...de la industria del biodiesel... ...que hacer con un residuo muy contaminante, el glicerol. Por día de media una industria de biodiesel... ...puede producir unas 20 toneladas de aguas glicerosas por día. Y su respuesta la han dado a conocer en Boston... ...en el marco de IGEN 2016... ...un concurso en el que compiten anualmente proyectos de biología sintética... ...creados por alguno de los jóvenes científicos más prometedores del mundo. Por partes, ¿en qué consiste la biología sintética? Tengo un problema y le quiero buscar una solución... ...pues lo que hago es que cojo un organismo... ...trato de darle las funciones necesarias para que solvente ese problema... ...y ya consigo mi solución. Ellos han trabajado con esta bacteria, la pseudomonas putida... ...han conseguido modificarla genéticamente... ...para que consuma con eficiencia el glicerol sobrante... ...la producción del biodiesel, inútil y contaminante... ...y lo transforma en una sustancia de interés... ...para la industria irreutilizable, el propionato. Se utiliza mucho en farmacia como componente de distintos tipos de fármacos... ...pero que también tiene otras utilidades como en cosmética... ...o incluso en conservación de alimentos. Nuestro proyecto ha despertado el interés actualmente de varias empresas... ...que se dedican a la producción de biodiesel... ...y ahora mismo estamos encontrando una fórmula... ...para poder llevar el proyecto a la industria. Y en ello trabajan ahora. Por cierto, ¿quieren saber el resultado que han conseguido... ...en el certamen internacional más prestigioso... ...en el mundo de biología sintética? Nos hemos ganado esa medalla de oro, no sin esfuerzo. Medalla de oro en la sección no competitiva del concurso... ...que les da fuerza para seguir trabajando... ...en su laboratorio del Centro Andaluz de Biología para el Desarrollo.